¿Qué significa estoy espesa? Yo, los días que hace mucho calor, estoy espesa. ¿Qué es estar espesa? Estar espesa es estar lenta para entender las cosas. Te cuesta razonar o concentrarte. Hay días que estás más despierta que otros. ¿Cuándo decimos estoy espesa? Se puede decir que estás espesa porque te has levantado mal o estás espesa porque no has descansado bien. Puede que tengas un día que no estás muy espabilada y dices perdóname, hoy estoy bastante espesa. Espesa. ¿Qué es algo espeso? Espeso es un líquido denso. Por ejemplo, la masa del cemento es un líquido espeso o una salsa de un guiso puede estar espesa. Al final, lo que queremos decir con esta expresión es que no fluye bien. También se puede usar para la niebla. Cuando no se ve nada por culpa de la niebla, decimos que la niebla está muy espesa. También pueden ser espesas las cejas de una persona. Una persona que tiene las cejas muy pobladas, es decir, con mucho pelo, decimos que tiene las cejas muy espesas. Ejemplos. Estás en la tienda, pagas. La chica de la tienda te dice que falta un euro. ¡Qué vergüenza! Le dices, perdona, estoy bastante espesa. Aquí tienes. No se suele usar en plural. No es habitual. De todas formas, no es incorrecto decirlo en plural y podemos oír. Hoy estamos espesos. No entendemos nada. Usa esta expresión coloquial en español. Es fácil de usar y le dará a tu español un toque informal y natural. Esto es todo. Y si quieres ver más expresiones en español que usamos los españoles coloquialmente, visita mi web spanishforestranjeros.com Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.